Tenemos aquí en el estudio a un hombre que te hace, por lo menos, replantearte, después de oírle hablar y de leerle, te hace replantearte muchas cosas de tu día a día. Es decir, a mí por lo menos, que soy un ser humano con bastante poco cerebro, realmente... Oye, cosita te replantea, ¿no? Pues sí, te replanteas, pero después de oír al señor Ponset, uno dice, y chupo que estoy preocupado de estas gilipolleces en mi vida, ¿no? Claro. Claro, sí, realmente... Es que tú has tenido, Juan Luis, tú has tenido una vida fácil, pero yo que vengo del mono, tío, soy un camino tortuoso. Tú vienes del mono y además te quedaste a medio camino entre el ancestro y el ser humano actual. Y que tengo un pelo por la espalda. No, pero es verdad, ¿no? O sea, cuando se habla de las cosas, bueno, cuando Eduardo Ponset habla de las cosas de las que habla, pues uno se replantea y dice, pues es que realmente somos muy tontos, ¿eh? Somos muy tontos, macho. Estamos aquí preocupados por un día a día absurdo que nos hace meternos una vorágine tremenda para no ser felices. Porque su último libro, entre otras cosas, habla también de la felicidad. El libro último de lo que puse que se llama ¿Qué tontos sois? Sí, no, eso es lo de Media Market. Ah, ah. Esa es la publicidad de Media Market, es que ya se cambia conceptos. Yo me he ido a Media Market y me he comprado una cosa, lo más grande que tenía para que me dieran la bolsa grande. Entonces ahora tengo una bolsa enorme que pone yo no soy tonto y salgo a la calle todos los días con esa bolsa. Claro que... Meto el paraguas, los zapatos, todo con esa bolsa. Y si me insulta alguien por la calle y se llena la bolsa, digo no. Bueno, señor Ponset, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué placer tenerte aquí otra vez. ¿Usted también viene del mono o no? Total. Total, bien, ¿no? O sea, y es curioso porque si tú coges un mono y le embadurnas la ceja de marrón... Sí, de cánfor. Que no huela, da igual, una cosa que no huela. Y le pones delante de un espejo, el mono inmediatamente lo que hará es frotar el espejo para sacar la mancha marrón. Anda. Si haces lo mismo con un chimpancé, el chimpancé no lo dudará un instante. Se frotará la ceja para sacarse la mancha porque él ya tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Y no se lo quería al público si les hacemos lo mismo y los ponemos delante del espejo. Pues muchos se depilarían. Pero lo que es curioso... Yo con un facha sería, María, quítame la mancha. Claro. Mira cómo tengo las cejas. No, pero es curiosísimo porque nosotros, además de hacer lo mismo que el chimpancé, o sea, venimos de ellos, ¿no? De estos primates sociales. No, 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 es un error. Perdón, pero yo no soy quien para corregirle a usted, señor Ponset, pero Juan Luis Arzuaga nos dijo que nosotros no venimos del mono. Somos otro mono. Ah, bueno. Bueno, tenemos un tronco común, los chimpancés y nosotros, que era nuestro antepasado, pero es ganas de buscarle filigranas al tema, ¿no? Venimos de los primates. Que venimos del árbol y con mucho pelo. Exacto. Entonces, lo curioso es que nosotros, al contrario del chimpancé, o además de lo que hace el chimpancé, imaginamos, podemos imaginar cosas. Unas que las podemos probar y otras que no las podemos probar. Y el libro este... Bueno, hay que decir que el libro se llama El viaje a la felicidad, que además, fíjate tú qué curioso, lo edita Destino. Claro. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Como si estuviéramos programados, ¿no? Pero es verdad que si tú te preguntas cuál es la diferencia entre nosotros y una cebra, por ejemplo. Las rayas. Guillermo se lo pregunta muchísimo. Las rayas, no. Bueno, dependiendo quién. Yo creo que más me pregunto. Yo todos los días me pregunto. Tú imagínate... ¿En qué se diferenciará una cebra de nosotros? Tú imagínate, Guillermo, que esa pregunta se la hace Maradona, por ejemplo. Sí. No, no, Maradona no puede ver una cebra porque se esnifa las rayas. Ay, yo he sido mucho más útil. No, la única diferencia entre una cebra y nosotros es que la cebra, para estresarse, para que sus glándulas suelten hormonas y se pongan en estado ansioso y se degrade, interrumpa las funciones a medio y largo plazo. No deje de ovular, por ejemplo, deje de crecer. Dice, ya tendré tiempo para eso. Más tarde, ahora de momento, lo que tengo que hacer es salvarme de la leona. Pero la cebra, para estresarse, tiene que ver a la leona que se la va a comer. Mientras que a nosotros no nos hace falta. Está hablando del miedo. Imaginando a la leona, ponemos en marcha las mismas reacciones que a la cebra solo se le ponen en marcha cuando la amenaza, concretamente, una leona de verdad. Bueno, ¿y qué estamos haciendo con la cabeza del ser humano cuando ahora una de las enfermedades más usuales en el mundo occidental, en el mundo, en la vida que llevamos, que nosotros mismos hemos creado, es la ansiedad. Que precisamente es cuando los mecanismos de defensa que se ponen en funcionamiento cuando tú tienes miedo, saltan sin necesidad de ponerse. A veces con necesidad y otras sin. Un chaval va a un examen y en lugar de que la emoción del miedo y la ansiedad le pongan en estado de alerta para no perder detalle en el examen, si en lugar de eso reacciona como si estuviera una leona a punto de comérselo, pues es una reacción desproporcionada. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, pues estamos haciendo que nosotros tenemos la capacidad, si estás todo el rato, hay que me voy a morir, hay que no voy a poder pagar la hipoteca, hay que se producirá un colapso energético, hay que el planeta se está desertizando. Bueno, si haces eso todo el rato, ahora ya podemos medir, antes no podíamos medir, por eso nadie hablaba y sobre todo la comunidad científica no hablaba de la felicidad. Ahora lo podemos medir y efectivamente cuando eso ocurre llega a disminuir una parte de tu cerebro en un 20% y caes en la depresión más fuerte. O sea, tenemos la capacidad de hacernos infelices solo imaginando, sin necesidad de que... O sea, es como cuando ves una película que anuncia y no te gusta el cartel y dices no voy a ver la que no me va a gustar y a lo mejor lo era muy bonita. No, pero lo que... Bueno, ese es un ejemplo muy bueno, pero bueno, es que se me ha ocurrido. Es bueno, es bueno. Como yo vengo del mono, pues claro, es lo que... No, pero entonces está hablando un poco de la felicidad del tonto. Ahora, llego a venir de gorila... ¿Eh, señor Puchet? No, estoy hablando de un hecho capital y es que la gente cuando se planteaba que el tema de ser felices, la búsqueda de la felicidad, lo hacía en un contexto en que nadie hablaba de eso, nadie quería hablarle de eso. ¿No? Todo el mundo le decía que la felicidad a las religiones, a la tradición, el conocimiento heredado, le decían, oiga, eso apárquelo para después de la muerte, porque en esta vida hemos venido a penar. Y además, además, tenían razón en cierto sentido, porque no había tiempo, viviendo solo 30 años, uno tenía que ocuparse todo el rato de la inversión para la perpetuación de la especie y no podía derrochar ni un instante en gastos, digamos, de mantenimiento. Y la felicidad es un gasto de molenio. Pero, efectivamente, pone... ¿Puedo preguntar algo en este programa, señor? Ah, sí, sí, perdona. No, porque yo vengo del mono, pero también tengo dos preguntas. No, es que, hablando de esto, que si no se me va a ir, Guillermo, luego te juro que ya solo hablas tú. Perdón, te puse una llamada desde Madrid. Juan Luis, buenas tardes. Es un marsupial australiano que se tira 200... Es una rata marsupial que solo invierte, ¿no? Prácticamente. Puede fornicar durante 12 horas seguidas. Y vive agotada. Venga, hombre. ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¿Se la ha visto usted eso? Se la ha mandado por fax. No, la he visto y la ha fotografiado. Y entonces, ¿qué ocurre? La fotografía no vale de que es el vídeo. Esta pobre ratita se extingue en solo una época de apareamiento. No destina, al contrario de la tortuga, no destina ningún recurso al mantenimiento. A la conversación después, no conversa después. Exacto. Son 12 horas seguidas y luego no conversa nada. ¿Sabes que los chimpancés y nosotros seguimos utilizando el mismo porcentaje de tiempo en el chismorreo? Los chimpancés, cuando se sacan las pulgas unos a otros y hablan del vecino y todo eso, utilizan un 30% de su tiempo. Igual que los humanos. Los humanos, oye, trabajamos, nos disfraemos y un 30% de nuestro tiempo lo utilizamos en chismorreo o en grooming. Yo diría que más, yo diría que más. De todas maneras, a la rata marsupial esta... Esa pregunta venía con la anterior. No, es policía, Guillermo, es policía. A la rata marsupial esta, lo que yo le recomendaba era energicil. Vale. Porque le va a dar mucha vitalidad sexual. Sí, pero lo que le falta a la rata esta, explota, idiota. Eso es como cuando echas una pastilla de ferrocente a la Coca-Cola. ¿Cómo le vas a echar a una rata que está 12 horas trabajando un energicil? Para que no se extinga, para que tenga vitalidad sexual. ¿Cómo no se extinga? La mata como lo creen. Bueno, porque no la tome. Tu turno. Bueno. Hace muy poco tiempo que... Si no lo hemos preguntado. Hace 10 años. No, no, sí. Bueno, dígalo, dígalo, porque... Ya lo contestaba. No, no. Quita uno ya la ganas de vivir y todo. Qué va, qué va, hombre. Ha habido dos cambios fundamentales en eso. Uno es que de pronto nosotros, los descendientes de estos primates sociales, nos hemos encontrado con 40 años de vida redundante. Gracias a lavarnos las manos y un poco de antibióticos, hemos triplicado la esperanza de vida. Una vez cumplidas las funciones de la rata y otras. Quedan 40 años y la gente ha dicho, oiga, yo no voy a esperar 40 años antes de ocuparme del tema de la búsqueda de la felicidad. Y la ciencia, por primera vez, desde hace 10 años, ha podido empezar a estudiar estos procesos. Y bueno, este libro, el viaje a la felicidad, lo que hace es rumiar sobre los primeros consensos, las primeras pistas que la ciencia está suministrando y que todavía no han podido literalmente llegar al conocimiento de la gente, porque hace muy poco tiempo. Tenemos una llamada de Castellón, es Guillermo, quiere hacer una pregunta. Adelante, buenas tardes, muy buenas tardes desde Castellón. Señor Ponset, a propósito de un libro que acaba de publicar usted, creo que se llama El viaje a la felicidad, lo he editado al destino. Sí. Tenía una pregunta. Muy bien, Guillermo, adelante con su pregunta. Señor Ponset, ¿le importa que le pregunten por teléfono? Nada, encantado. Bien, sí, ¿puedo preguntar ya? Sí, pregunte ya, por favor. Bien, muchas gracias. Señor Ponset, soy yo, el de la pregunta. La felicidad, la felicidad realmente... Un momento que no me funciona muy bien el micrófono. ¿Se me oye, señor Ponset? Ahora, ahora. Ahora, gracias, señor Ponset, buenas tardes. Mire, soy Guillermo, es de Castellón. Hola, hay un cruce. La felicidad realmente hay que buscarla, quiere decir, hace falta que el... No es que haya que buscarla, es que eso... Eh, no, he terminado la pregunta, señor Ponset. Ahora se aguanta hasta que termine yo la pregunta que he llamado de Castellón y pago yo la llamada. ¿Está usted ahí, señor Ponset? Estoy, estoy. Buenas tardes, soy de Castellón, la pregunta. Qué remedio. Eh, no, le digo una cosa porque ha comentado que antiguamente el hombre estaba muy preocupado en procrear y tal y morirse cuanto antes ya porque ya había cumplido y le venía la viruela. Ya ahora hay más tiempo libre para buscar la felicidad. O sea, pero yo le pregunto si la felicidad realmente hay que buscarla o es simplemente una actitud porque incluso aventuro yo imaginando, ya que como los monos imaginamos podemos, imaginando en el pasado, yo supongo que algún humano de esos que tenía la vida muy reducida y pocas expectativas, con una actitud de disfrutar de las cosas que hacía. Es decir, un señor a lo mejor no le gusta ser fontanero, ¿vale? No le gusta, le ha tocado, no le gusta. O sea, pero joder, si el tío aprovecha el rato de poner el grifo y dice, ah, me caña, me da una vueltecita aquí. O sea, quiere decir, no es un tema más de actitud en las cosas que haces independientemente de lo que haces. ¿O no? ¿Te contesto yo? Adiós, buena noche, corto, que tengo conferencia. ¿Puedo contestarle yo? No, porque es que tú estás mañana. Es una cuestión de expectativas, hay que desinhibirse. ¿Hay que qué? Desinhibirse. Eso es muy complicado. Pues eso lo pone usted, ¿eh? Al loro, ¿eh? Eh, 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 al loro. Pero se dice también que a mayor desinhibición, mayor creatividad. Las artes prácticas de queda, comida, el sexo, el mentimiento de bienestar. A mí no me líe, que esto lo he leído yo, lo tengo aquí. No, pero es buenísimo que digáis eso, porque una de las primeras conclusiones de esta reflexión, que solo tiene diez años sobre el tema de la felicidad, es que la felicidad está sobre todo en el proceso de la búsqueda. Y no en la consecución del objeto o de la persona amada. La felicidad, como digo en el libro, está en la sala de espera de la felicidad. Y esto es algo que yo había intuido con mi perra. O sea, yo cuando... ¿Eh? ¿Puedo repetir? Sí. Especifique, especifica eso, por favor, señor Ponset, no querríamos ahora... Estará todo muy mal, y claro, eso es lo que querríamos ahora... En el amor vale cualquier cosa, pero por favor, especifique. No, yo había visto con mi perra, por ejemplo, que cuando iba a buscar el plato de la comida, que lo tiene en la terracita, empezaba a dar saltos de alegría, era un organismo embelesado por la felicidad y la expectativa. Y cuando llegaba a la cocina e iba a ponerle los cereales, se sentaba, a veces para hacerla rabiar, la hacía esperar un poquito más, y entonces, ¡pum!, soltaba un ladrido. Y cuando volvía a coger el plato para ir a la terraza, volvía a empezar el baile este fantástico de felicidad y de expectativas. Cuando llegaba a la terraza, le metía el plato, ponía el hocico, y a veces comía y a veces no comía. En un instante, mira, ¿ves? ¿Ves? En cuanto oye la palabra al plato, se pega los saltos. O sea, que es fantástico, ¿no? O sea, está hablando usted de un poco que el ser humano ha perdido un poco la capacidad de frustración, y eso le hace ser más infeliz de lo que debería. No, lo que sí es verdad es que el ser humano ha desaprovechado, está desaprovechando muchas veces, la belleza de la búsqueda. Los preparativos del viaje, ¿no? Los preparativos, claro, exactamente, la expectativa, la felicidad está en una gran parte de eso. Porque luego tenemos unas deformaciones o unas características de tipo congénito, de tipo genético, que hacen que seamos muy malos a la hora de pronosticar nuestros afectos. Nosotros tendemos a exagerar tremendamente el bienestar que nos va a producir un lavavajillas. ¿Una? Un lavavajillas, por ejemplo, o un encuentro amoroso, o lo que. Y tenemos igualmente una capacidad increíble para equivocarnos, para sobreestimar. El impacto negativo que va a tener sobre nuestra felicidad, una desgracia personal. Y es muy fascinante ver cómo en contra de lo que creía la mayoría de la gente, la mayoría de los factores externos, el dinero, el dinero digo, ¿eh? El dinero, hasta la salud, la pertenencia a un grupo étnico, todo esto son factores que apenas inciden sobre los niveles de felicidad. El dinero, el dinero incide, bueno, el dinero es igual a la felicidad cuando vives por debajo de un nivel de subsistencia, ¿no? Cuando estás en la miseria. Pero una vez has alcanzado este nivel de poder vivir más o menos, el dinero ya no tiene la incidencia. Al final apunta usted algo entre lo esencial y lo necesario, ¿no? Quiere decir que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que una casa más grande es mejor que una pequeña, pero no se es más feliz de una casa más grande. No hace falta tener una casa más grande. Si es más grande, mejor. Este estudio con ventana, mejor. Pero hoy estamos encantados sin ventana. Ahora, con ventana, mejor. ¿Pero es necesaria una ventana? Pues no, pues no hace falta. ¿Para hacer el programa? ¿Hace falta una ventana para hacer el programa? No. Pues no hace falta, no. Pues ya está. ¿Sería mejor con ventana? Sí, claro. ¿Hace falta? No. Y además hay un estudio de unos ingleses que han descubierto... Bueno, hubo uno primero que estudió, para hablar de tus antepasados, que estudió qué pasaba con los monos. Algunos lo han descendido todavía, ¿eh? No. Y se vio que... Eso, no sé si usted está de acuerdo, que no todos los monos han bajado al mismo tiempo. Te vas por la calle y algunos todavía están descendiendo. O sea, todos los hombres venimos del mono, pero algunos están viniendo todavía, ¿eh? Ah, sí. Bien. Esto para otro día. No le pongas en un compromiso al señor Ponce. Esto para otro día. No, es que como él está en política, les habrá la cuenta. Pero bueno. No. El tema es que el mono que está, el último mono, tiene... Está Juan Luis. Exacto. El último mono, el que está en el último lugar de la jerarquía social, tiene una esperanza de vida menor que el mono que está arriba de todo. Está más enfermo. Pero esto que es normal, ¿no? Los ingleses hace 30 años empezaron a estudiarlo con los funcionarios. Y los resultados a los que llegaron fueron tan sorprendentes que dijeron, no puede ser, esto debe ser cosa de funcionarios, ¿no? Vamos a verlo con la gente normal, con la gente en general. Y lo hicieron. Y los hallazgos, los resultados, fueron exactamente los mismos. ¿Y cuáles eran estos resultados? Bueno, el resultado era que el número 3 en la jerarquía, el que tiene jardín y casa y coche, tenía peor salud que el número 2. Y estaba mejor de salud que el número 4. O sea que... La ciencia, los científicos vieron que aquello no era un tema solo de pobres y ricos, era un tema que afectaba a todo el mundo. Y entonces empezamos a ver y decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El lugar que ocupa uno en la escala jerárquica es un predictor tan fabuloso de la salud de uno y hasta de la felicidad, ¿no? Y entonces empezamos a ver que realmente hay algunas cosas en el lugar de la jerarquía que ocupas que son muy importantes. Como la capacidad que tienes de controlar un poquito el entorno. Si estás en un lugar de la jerarquía social en la que tienes la impresión de que no puedes controlar nada, que eso no tiene ningún efecto ni para tu pareja, ni para tu trabajo, ni para tu país, que realmente es como si allí hubiera don nadie. Y esto suele ocurrir, dada la forma en que tenemos organizado el trabajo en los lugares más bajos de la escala social, es un descubrimiento que a mi juicio va a conmover las estructuras del trabajo y laborales en los próximos años. Y otra cosa muy nimia que hemos descubierto es que, oye, parece increíble, pero los fines de semana, gente que aborrece el trabajo, que está descontenta con su trabajo, todavía es más infeliz si no tiene un hobby, si no tiene una preocupación, si no tiene algo que realmente le llene y utilice los cinco sentidos para hacerlo. Y, bueno... ¿Conclusión? ¿Conclusión? ¿Papiroflexia para todos? No, ¿conclusión, conclusión? Bueno, conclusión, primero, reformemos las cosas para que a la gente se la controle de una manera menos terrible de lo que se la controla, fichas por arriba y para abajo, horarios, no sé qué, y luego cuidado con el supervisor y el jefe de sección, que tiene un jefe de departamento y un jefe de división, y... Oye, esta es una situación que no produce, es la más adecuada para sentir la felicidad. Y luego la segunda cosa es que la gente tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que hacer un esfuerzo para interesarse por aquello que de verdad congenia con sus cualidades innatas. Yo he dado clases toda mi vida y sigo dando. Y muchas veces siempre me lo he preguntado, me he dicho, oye, Eduardo, cuando cierro la puerta de la clase digo, has estado diciendo lo que tú sabes, o crees que sabes, pero no estoy seguro de que estaba haciendo lo que de verdad necesita el de enfrente para que potenciemos sus cualidades y él pueda con eso ser feliz y pueda, como dicen ahora, realizarse. O sea que son estudios tremendamente interesantes que hasta ahora... Bueno, yo qué sé, por ejemplo, se decía, oiga, usted, todo el pensamiento que vos he heredado, de dos mil años, iglesias, no iglesias, todo el mundo te decía, oiga, lo único que cuenta es que usted decida conforme a la lógica y la razón. Y ahora vienen los científicos y nos dicen, oiga, cuidado, si no hay ninguna decisión que no esté contagiada, contaminada por una emoción. Usted cree, yo tengo amigos que van por ahí diciendo, yo decido conforme a la lógica y la razón y a mí no me emociona. Oiga, no, es mentira. O sea, no llegaríamos a decidir nunca si de verdad intentáramos solo decidir racional o lógicamente. Al final, la emoción, sin la cual no hay ningún proyecto, tampoco hay ninguna decisión sin emociones. Y este es un mundo totalmente distinto del que nos habían dicho y del que habíamos heredado. Especialmente, coincide poquísimo con Bonanza. ¿Tú veías Bonanza? Sí, claro. Porque ya no coincide nada. Ya no coincide nada. Ni el malo en caballo negro, ni el blanco bueno, ni nada, tío. Ni está la ponderosa, ni nada. Yo es que no sé. Yo he perdido la emoción. Señor Ponset. ¿Usted es feliz? Yo estoy continuamente obsesionado. Y además he tenido la suerte increíble de que he disfrutado de una gran autonomía. He hecho lo que me ha dado la gana toda la vida. O sea, lo que se denomina un golfo. Exacto. Y entonces, yo creo que, como está demostrando, sugiriendo estas investigaciones científicas, son dos condiciones muy importantes para ser feliz. Luego hay otra, que se habla muy poco de ella, y que es absolutamente revolucionaria también. O sea, hemos descubierto con estos exámenes, con estas investigaciones, que si a una persona la colocas en un entorno mafioso, insolidario, opaco, ella acaba siendo mafiosa, opaca e insolidaria. Y en cambio, si la pones en un entorno transparente, participativo, solidario, acaba siendo hasta límites increíbles solidaria. Lo que pasa es que eso que está diciendo es muy triste. Y además yo discrepo, habrá muchos estudios científicos, pero es que si nos atenemos a esa teoría, si tú naces en un entorno determinado, tira la toalla... O cambia el entorno. O cambias tú, o sales de ese entorno. O sea, tú no puedes nacer en una familia pobre, humilde, o con un padre ladrón, y salir de ahí. Bueno, este es un entorno... ¿Tendrán más posibilidades? Sí, pero vamos, si todo el mundo que hubiera nacido... Sí, pero es un entorno relativamente transitorio, ¿no? Allí yo estaba pensando en el mundo de la política. Si tú tienes un sistema político corrupto, no transparente, que no genera el que la gente confíe en esos políticos, entonces es muy difícil que tú confíes con lo que va a hacer tu vecino. Yo intuyo por dónde va Eduardo Ponset, porque cuando uno conoce a gente que ha pasado distintas épocas de su vida en distintos países, por motivos variados, que cada uno tiene unos motivos distintos... Huyendo, huyendo. O huyendo, o bien huyendo, o bien huyendo, o porque han huido, por otros motivos. Cualquier motivo puede ser... Te das cuenta que la misma persona que has conocido en distintos países es más feliz, o más simpática, o más abierta, o más justa en unos países que en otros. Porque los entornos, efectivamente, hacen que la persona potencie unas partes de la persona, y esas sociedades actuales son muy dispares en eso. Estas investigaciones se han hecho ahora muy recientemente en Suiza, utilizando la diferencia que hay entre distintos cantones en cuanto a transparencia y en cuanto a grado de participación de la gente en las decisiones colectivas. Y, vamos, el resultado ha sido clarísimo, sin lugar a dudas. Los niveles de felicidad eran más altos en aquellos sitios donde había mayor transparencia y mayor participación. ¿Usted se volvería el mono, no? A mí la verdad es que lo primero que he conocido en la vida son los animales, ¿no? Y he aprendido muchísimo de ellos. Ellos tienen virtudes que, desgraciadamente, no tenemos, y viceversa. Entre ellos y nosotros hay una diferencia de solo de grado, ¿no? No es otro universo, ¿no? Por ejemplo, oye, mi perra no tiene emociones mezcladas. Mi perra es leal u odia al gato del vecino, pero no es leal y odia al mismo tiempo. Es longilínea esa, ¿no? Es longilínea. En cambio, los humanos, pues, tenemos emociones mezcladas, ¿no? Yo tengo un amigo, Sapolsky, que participa en este, y que yo creo que un día será premio Nobel. Sapolsky, una vez me contaba, dice, si a mí me envías por ordenador online los datos de temperatura, de circulación de descargas hormonales, de tensión sanguínea, etcétera, de una persona, yo te puedo decir exactamente lo que le está ocurriendo desde el otro lado del planeta, salvo, salvo si se trata de una pareja que está haciendo el amor, porque entonces no sabré si se están odiando, si se están matando o si se están queriendo. Bueno, de broma en medio, broma en medio en serio, hacía referencia a esta capacidad que tenemos nosotros de mezclar las emociones que no tienen los animales, ¿no? En cambio, nosotros tenemos otras cosas que no siempre es una virtud. Nosotros, por ejemplo, nos empeñamos mucho en ver el aspecto global, un proyecto, dónde va Antena 3, dónde va la radio, dónde va la no sé qué, qué va a ser de mi vida. Siempre estamos con proyectos más bien globales. Y el animal, en cambio, está fijándose continuamente en el detalle. A mí una vez un físico amigo mío, Chudnovsky, en Nueva York, me decía, yo no me he metido nunca en el ánimo de un halcón, pero estoy seguro, estoy seguro que lo que ve desde arriba es una especie de sábana gris y una rata corriendo en medio. Es lo único que ve. ¿Por qué? Porque el animal ve el detalle. Y nosotros decimos, pobre tío, pobre tío, oye, el árbol no le deja ver el bosque. Y yo digo, oye, tú, ojalá, ojalá, ojalá el que ve el bosque de vez en cuando viera el árbol, ¿no? Y hay un plantel de psicólogos ahora en Harvard, por ejemplo, bueno, buenísimos, que están demostrando a nivel de pareja cómo el detalle, el descuido del detalle, puede tener mucha más influencia para el futuro de la vida en pareja que una especie de terremoto como pueda ser una infidelidad inesperada, ¿no? Un terremoto pone en marcha una especie de sistema inmunitario psicológico y gracias al cual a lo mejor en la reacción logras salvar los desperfectos de aquel terremoto. Pero, oye, dejar los vasos sucios, los zapatos en medio, todos los días le dan tarde. Son heriditas tan nimias que no activan ningún sistema de autodefensa, pero al final se van acumulando y resulta que este descuido del detalle tiene unos efectos catastróficos. Hace usted referencia, Solito, también a los sueños. Se dice que tienen un origen en nuestro más remoto origen, ¿no? Es fantástico lo de los sueños, ¿no? Porque... Me dicen el control técnico que se van los técnicos. Nos tenemos que ir, claro. Tienes que ir los técnicos. Ah, que se tienen que llevar el pulset. Yo sabía que si iba alguien no sabía quién se iba. Claro. Que tienen que irse a otra radio, porque usted hay más emisoras. Yo no sé, está el mundo lleno de emisoras, ¿eh? Perdón. De ese principio me han contestado esta pregunta y porque para mi felicidad necesito ir a hacer pis. Claro. No, no. Terminamos. Pero el de los sueños es un tema fascinante porque en los sueños hay una parte del sueño en un momento determinado en que desaprendes lo aprendido. O sea, en el sueño tiras a la papelera las asociaciones falsas, las convicciones que has generado y que no tienen fundamento. El vecino me ha mirado de una cara que me va a matar o me va a robar. Oye, en el sueño eso lo desaprendes y lo tiras a la papelera. Y en cambio, en la vida consciente, cuando estamos despiertos, resulta que nunca nos dedicamos a desaprender la cantidad de tonterías que nos han enseñado, que nos han metido en la cabeza. Y yo por eso siempre digo que haríamos muy bien de no dejar solo a los sueños esta función de limpiar nuestro cerebro, de desaprender lo que no nos conviene. Como nos dijo aquel director de cine en la India, ¿te acuerdas? Nos dijo, el problema de ustedes los occidentales es que ya no tienen tiempo para sentarse debajo de un árbol. A desaprenderlo. No, dijo, la frase era un poquito más larga, pero iba por ahí, decía, no tienen ustedes tiempo de sentarse debajo de un árbol a sentarse debajo de un árbol. No a leer un libro, a hablar con no sé quién, no, no, a sentarse debajo de un árbol para sentarse debajo de un árbol. Como fin en sí mismo, ¿no? En eso el pensamiento oriental, efectivamente... Joder, lo que le va a costar el taxi, si lleva esperando 10 minutos... Bueno, pagará la editorial al destino, ¿no? Oye, nada... Ya está, no, hombre, termine una frase. Está fatal de pedirse sin acabar esa frase. Me vamos a ir, me sentaría fatal. ¿Sí? Sí. Pues dediquemos más tiempo a... Es otra de las conclusiones que salen, al mantañimiento y no solo a la inversión. Y eso se aplica no solo a nivel individual, sino a nivel también institucional, político y social. Los estados han invertido demasiado en lavavajillas, en carreteras, en torres, y han invertido demasiado poco en mantenimiento. Y nosotros ya somos una especie que de por sí nace con un déficit de mantenimiento a raíz de esta prolongación de la vida de 40 años adicionales. El sistema inmunitario nuestro te puede curar una enfermedad infecciosa, pero cuando pasas de los 30 años y vienen otro tipo de enfermedades, el Alzheimer, el Parkinson, el sistema inmunitario dice, no sabe, no contesta, eso no me había pasado nunca. Y además, ¿para qué me iba a preocupar de cosas que pasaban después de los 30 años si la gente no vivía más de 30 años, de todas maneras, no? Bueno, pues da la casualidad que ahora vivimos más de 30 años, nada menos que 40, y que además la ciencia por fin está empezando a hurgar y a ver cómo podemos manejar un poco más, un poco mejor. Vale, pues yo he tomado un montón de notas. Yo también. La verdad es que el libro... Yo he tomado un montón de notas y enseñé en amarillo dos cosas. El libro es para devorarlo. El viaje a la felicidad, las nuevas claves científicas, editorial Destino. Una relación estable es el precio que se paga por la felicidad que has tenido durante el proceso de la búsqueda. Ah, muy bonito, eso es muy bonito. Mira, eso lo voy a apuntar yo. Eso lo voy a apuntar yo. Esa es mía, Guillermo. No, no, eso lo voy a apuntar yo. Un mensaje. Señor Ponsa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buscaremos la felicidad y en caso de encontrarla le daremos aliso. Nuevas claves. Te lo decís, por favor. Yo le llamaría inmediatamente, le mando un llamacuelga en caso de que la encuentre. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un aplauso para el niño. Ya se va.